10 plantas que te van a ayudar en caso de quemaduras y muchas de ellas en caso de una herida 10 vamos a iniciar por aloe vera mejor conocida como sábila esta es una gabácea es una planta que te va a servir la pulpa de adentro de la sábila mira te voy a recomendar que cuando lo vayas a usar si tú tienes la crema el aloe en fresco corta la penquita la vas a poner en un vaso con en un vaso con agua de tal manera que el agua quede donde fue la herida y la dejas toda la noche algunas personas lo recomiendan hasta 24 horas y se va a salir un líquido amarillo si ya cuando se le salió ese líquido amarillo lo que vas a hacer es cortarla por por la mitad la abres le quitas la piel y toda esa gelatina que está en medio esa la vas a poder utilizar para poner en la piel donde está la quemadura si te va a ayudar a que tu piel esté más hidratada te va a ayudar ese también hasta lo puedes utilizar para problemas de gastritis pero en este en este caso estamos hablando de en caso de de quemaduras si ésta la vas a aplicar siempre en tu piel y y sobre todo te va a dar una una sensación de frescura una sensación de fresco de alivio y las enzimas que tiene la sábila te van a ayudar a que cicatrice y se regenera más fácilmente el tejido de tu piel oro y miel para ti tu familia siempre recibe mil y un bendiciones suscríbete